qué bien empezamos muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de mire aquí estamos para reaccionar a otra tiradera más ya sabéis que estoy haciendo este mini especial de puerto rico versus panamá con sus tiraderas que se están haciendo entre ellos da mucho juego y os digo y darle las gracias a canal de panamá creo que fue que me dijo que reaccionará a la canción de popolón de real phantom que vamos a reaccionar ahora esto para freseando al maestro el chombo escucha lo que va a salir de mi boca plenón esta canción esto es un temazo ya lo ha escuchado y la escuchado varias veces yo esta canción ya lo digo yo que la voy a ponerla en la discoteca así de veces y me voy a quedar con todo dios y al final de la canción os diré porque me parece que esta canción es un plenón pero de como de aquí a la luna esta canción volando suscríbete dale like toca la campanita por aquí abajo os dejo el twitter y os recuerdo que estoy haciendo este especial de preguntas y respuestas que al final de mes las contestaré o sea que me podéis dejar acá de comentarios vuestras preguntas siempre que sean con un tono educado y ahora las contestaré ya las intento contestar directamente pero haré este vídeo para contestar y para preguntar o para matizar cosas suscribiros y esas cosas vamos a escuchar la canción que esta canción aquí sí que aquí sí que panamá coge y hace así para mí en la mesa y pega un golpe y de escucha bien de otro vídeo a todas las unidades que hay otro misil panameño y además que sí que quiero que me dejéis por abajo las comentarios es que significa volón aquí volón en españa es un insulto supongo que ahí en panamá será lo mismo no de bobo bolón no aguantaron la presión y ahora todos quieren hacer reggaeton perdieron la calma le dieron la razón y ahora todos salieron a hacer reggaeton bombolón no aguantaron la presión y ahora todos quieren hacer reggaeton perdieron la calma le dieron la razón y ahora todos salieron a hacer reggaeton desde cuando hay buenísimo lo que le va a pasar a esta canción es que como está metida dentro de la mierda está de reggaeton ha muerto y es una tiradera no la van a tomar tan en serio como la tendrían que tomar y al final del vídeo os lo explicaré también el porqué pero yo os lo digo esto es un temazo esto es un temazo de los de los buenos de los de los bailables de los que tú puedes poner en la discoteca perfectamente vamos a ir también por partes para explicar un poquito y meterlo también las cosas dentro de un contexto aquí yo creo que le está le está diciendo a dar el que no aproveche el momento porque como está ahora todo en ebullición en toda la mierda está de las peleas de quien el reggaeton que es quien tan cal que si el que si panamá que si puerto rico yo creo de que él está diciendo eso que tú estás aprovechando el momento para que la gente sepa de ti porque aunque sí que es cierto que por ejemplo yo creo que enfatizan dar el que es fue el que más caña metió aunque el tío aproveche el momento aunque sea un cantante que se ha escuchado realmente dar él no es nadie en el mercado se agarren lo conocen por haber hecho dos remises uno precisamente con un artista panameño que sé más de que reggaeton te muerto aunque saque mente disco no le va a quitar lo cierto los expertos de la industria tienen clara la visión ya está en el spotify y aparece poppetón también lo que yo estoy viendo pila de niños con sentido sin sentido princesito ya ñoñado que si no le dan lo que ellos quieren se tiran al suelo acepten que reggaeton ya no levanta vuelo lo peor de lo peor dice ser de lo mejor pero abre toda la boca para tirar de un productor usted y los ratones todos son del mismo combo te lo digo yo no te lo dijo el chombo una marrana habló mucha baba aquí es donde te digo yo que yo poniendo esta canción en la discoteca me quedo con todo dios pero el público no engaña como veía que no podía fue a buscar otra marrana la otra marrana cantó cochinada pero el público no engaña como veía que no podía fue a buscar otra marrana lo que no acabo de estar de acuerdo del todo es en que dice que el público no engaña eso yo no estoy tan 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 de acuerdo y al final del vídeo también lo diré la presión y ahora todos quieren hacer reggaeton perdieron la calma y le dieron la razón y ahora todos salieron a hacer reggaeton bobolón no aguantaron la presión y ahora todos quieren hacer reggaeton perdieron la calma le dieron la razón y ahora todos salieron a hacer reggaeton hableme un poco de verdad de para que bajen de esa nube para que la gente ya sepa porque su cifra súbeme por la gente de la isla papa eso ni lo piense porque son una estrella más estadounidense déjale hagan los millones como dicen obligados solamente ya en la isla su pedazo de agua ya no va a ser lo mismo es cuestión de población sumado que paga mucho por cada reproducción que tenía que decir ya que acaba de decir una verdad que yo en comentarios de en comentarios que ya me han porque claro yo como dice la ración a yandel pues los panameños una gran parte no una unos pocos unos pocos se han metido conmigo porque intuyen que yo me he puesto del lado de los puertorriqueños no yo estoy del lado de los panameños pero aquí acaba de dar una de las claves que es cuestión de masa es cuestión de gente y al final del vídeo también lo dice y se dijo por más disco que responda sé que tienen pena fijo y no es contigo solo hacia todo me dirijo desde cuando el padre se aguante y respeto de sus hijos se tengo otra bomba para que de estatus de aferrer la rima que ustedes tiran te lo digo y no te aterren ni una sola rimaría como un rapper si lo haría si alguno de ustedes algún día dice bien muy bueno es muy bueno eso eso es esto que esto que está diciendo yo lo he visto porque hay muchos artistas puertorriqueños que sí que han sí que han dado la razón yo por el último que he visto ha sido el de wishing wishing dice que que la música que él hace no es que esté inspirada en panamá es que viene de panamá así que lo dicen y después cuando uno de panamá les dice algo malo que en este caso es el chombo se enfadan con ellos y eso es una incongruencia esto es lo que acaba de decir ahora básicamente pero para ustedes soy el papá de los pollitos pero el público me engaña como veía que no podía buscar otra marrana la otra marrana canto cochinada pero el público me engaña como veía que no podía la fábos de aleca el coro no aguantaron la presión cuando dice una marrana se refiere al darell y dijo fue buscar a otra marrana se supone que se está hablando de yandel y ahora todos quieren hacer reggaetón perdieron la calma y le dieron la razón y ahora todos salieron a hacer reggaetón bobolón no aguantaron la presión y ahora todos quieren hacer reggaetón perdieron la calma le dieron la razón y ahora todos salieron a hacer reggaetón y cuando dice esto de cara todos quieren hacer reggaetón porque no aguantaron la presión es que fijaros que a raíz de las declaraciones del chombo daddy yankee sacó el problema que no es reggaetón esa canción se canción no reggaetón de la mata por mucho que sí por por mucho que digan los puertorriqueños que esos reggaetón no engañan a nadie a nadie todo el mundo que tenga un mínimo de conocimiento musical saben que eso no es reggaetón de la mata punto después salió yandel hacer su tiradera porque porque han salido a defender lo suyo que ellos consideran que es lo suyo que no es lo suyo no voy a resumir su argumento para cuando vayan a tirar para atrás que yo no tengo plata ni prenda así mismo es que yo no tengo millones de reproducciones así mismo es ni grammy ni billboard así mismo es pero lo que tengo es una letra y una forma de ponerla en orden con una cuarenta y huevo que cada ponchline detaca tiene razón o sea en letras el panamá ganada de sobra lo que pasa es de que aquí lo que están haciendo es que la guerra está la están cogiendo entre dos países y esto es un error y al final del vídeo también lo que dice un momentito es la verdad sin asco así mismo es que yo tengo la correa que le da cuero a todos esos culos que si quieren venir a pasar de liso con mi tierra así mismo es y también sé que querrán salir como mil personas buscando protagonismo ya sea por voluntad propia o maquinado por ustedes a tirar para atrás y tú sabes por qué lo sé porque así mismo es dejen las cuecadas si hay gente que no le sigue el juego ni comparte sus convicciones es como ese chamaco tiene que respetar y así es como se gana el respeto de la gente con buenos temas no con bocas es así de sencillo todo es un buen tema como es este y este tema el problema que tiene el que está metido sale a raíz si él mismo ha dicho que esto las que la misma canción lo dice que lo ha escrito ahí en tres momentos porque el tío es bueno y sabe escribir letra porque eso es una de las calidad de las cualidades que tiene los panameños que las letras le salen si le salen buenas letras como yo cuando me tiro pedos acá después de comer judías saber que levantan una piedra y 40.000 letras buenas ahí tenemos a caldero que todos los domingos he sacado dos o tres canciones buenas así de sencillo pero qué pasa que esta canción no pasará de ser una tiradera más cuando podría haber sido un temazo que hubiera roto cuando yo la voy a os lo digo yo esta canción no voy a poner en la discoteca seguro igual a lo mejor tengo que hacerle algún arreglo con la base pero no creo yo voy a poner tal cual pero no pasará de ser una tiradera cuando esta canción coge y se lo hubiera metido dentro un disco lo hubiera sacado un vídeo como de puta madre ahí con como los vídeos que nos tienen acostumbrados los estos panameños que suelen ser muy buenos y coges y los sacas dejará de ser sólo escuchado en panamá y en puerto rico para ser una canción escuchada en todo el mundo porque no se equivoquéis yo esta canción la he escuchado porque a mí me lande me la han pedido que reaccione si no no lo hubiera escuchado porque es una tiradera y una tiradera es una cosa más de un de un núcleo es más más cerrado no va a tener tanta repercusión como hubiera tenido si hubiera sido una canción de verdad que no es que diga que sea una canción de mentira me refiero a que fue una canción que hubiera tenido más exposición esto ya lo he dicho muchas muchísimas veces que muchas gracias por vuestros comentarios en los que me lo aclaráis que el tema de la industria pues está un poquito reñido y hay artistas que los tienen más marginados en pos de otros eso yo no lo sabía lo desconozco de hecho ya lo estoy mirando para para decir las cosas mejor y más explicadas cuál es el problema de esta guerra que está teniendo en vez de centrarse en sacar buenos temas y esos temas darle la mayor repercusión a nivel mundial lo que están haciendo es contestarle a otros tú esta canción este tipo de ritmos que todos sabemos que son los que mejor lo hacen lo que tienes es que centrarte en enseñarlo al mundo no en pegarte contigo porque porque por volumen por volumen de gente no nos engañemos el país que más volumen el que más vende el que más genera como dice real phantom en esta canción es puerto rico te guste o no los datos los números son incuestionables qué pasa de que a nivel de fuera de panamá y fuera de puerto rico la gente vive engañada aunque aquí él diga de que no engaña a nadie equivocados estáis muy equivocados fuera de latinoamérica si tú traspasas las barreras y lo miras a nivel mundial todo el mundo cuando le hablan de reggaetón asocia reggaetón con puerto rico y sé que se va a poner o casi todo el mundo se va a poner de la parte de puerto rico y va a hacerle más caso a la gente de puerto rico porque están en el mercado porque tienen más poder por las mafias que me abezco por lo que sea me da igual va a ser siempre así mientras que los que son los que saben manejar los que hacen las letras los que le pusieron el español al dancehall porque el dancehall es español empezaron a cantarlo en panamá por el intercambio cultural que hubo vale muy bien todo perfecto se van a ver los mocos porque lo que están haciendo es pegarse contra un muro y contra ese muro no puedes pegar no te puedes pegar contra un muro tienes que buscar otro camino para pegarte y el otro camino que tiene panamá para que sus artistas sean reconocidos y sean respetados a nivel mundial yo el respeto de puerto rico había mande y ya me han demostrado los puertorriqueños lo que entienden por respeto esto es lo que entienden por respeto no entienden nada pero los demás países sí si tú los demás países vendes tu producto y lo vendes bien al final acabarán consumido como yo mismo como yo mismo en la discoteca pongo canciones de panamá pongo canciones panameñas como pueden ser las canciones de kenny man como voy a poner está como empezaba a poner canciones de boza pero porque porque me lo han explicado porque me lo han enseñado me lo ha enseñado gente con buenos modales en los comentarios me han dicho mira escucha este tema escucha este tema escucha este tema escucha este tema infórmate de que afuganzón mira que ni man mira el boza eso se consigue esa manera no se consigue porque ya andan me viene por una canción y todo panamá se mete dentro del vídeo a darle dislikes y a llamar el hijo de al cantante no conseguir nada así sin embargo haciendo canciones buenas sí que lo conseguís o por lo menos esa es mi manera de pensar que no es que me ponga del lado de puerto rico no señor yo en esta guerra estoy del lado de panamá pero si hasta a mí mismo me han criticado panameños diciéndome que no sé nada cuando hice el vídeo además me insultando directamente diciendo de que yandel no era cualquiera oye es que yandel no es cualquiera no tú no puedes venir y tú qué que no tienes un público que tienes un público minoritario es que tienes que aceptar esa esa situación ahora recién son que se están empezando a escuchar los cantantes panameños y que se está sabiendo que son panameños es que eso es lo importante lo importante no es que se haya sacado al 911 y 911 aquí en europa esté pegando no no lo importante es que pegue y que se sepa que ese tío es panameño porque aquí a día de hoy hay mucha gente que piensa que ese tío es puertorriqueño porque porque lo asocian con puerto rico palabra de miller